Si me ibas a dejar ¿Por qué esperaste tanto tiempo? A que te quiera más que a mi vida Ahora no puedo vivir sin ti Vivir sin ti Si me ibas a dejar ¿Por qué esperaste tanto tiempo? A que te quiera más que a mi vida ¿Por qué? ¿Por qué? La luna gira Es estrella azul Y ella va a salir ¡Taraba para gozar! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Puzo! ¡Pero qué bonito! ¡Síguele! 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 ¡Ja ja! Si me ibas a dejar ¿Por qué esperaste tanto tiempo? A que te quiera más que a mi vida Ahora no puedo vivir sin ti Hay que ser algo de mí Yo tengo que ser algo de mí Yo tengo que ser algo de mí Sin tus caricias A que a mayor de Dios pasamos Yo nunca puedo olvidarme jamás No puedo olvidarme jamás Si me ibas a dejar No puedo olvidarme jamás Porque esperaste tanto tiempo A que te quiera más que a mi vida Ahora no puedo vivir sin ti Hay que ser algo de mí 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 Yo tengo que ser algo de mí Yo tengo que ser algo de mí Y yo tengo que ser algo de mí Yo tengo que ser algo de mí Y yo tengo que ser algo de mí Y yo tengo que ser algo de mí Ya no puedo vivir sin ti Tú me enseñaste a estar quedando Ahora dime cómo puede olvidarte Yo te da que me enseñaste a olvidarme de ti Ya no puedo vivir sin ti Tú me enseñaste a estar quedando Ahora dime cómo puede olvidarte Yo te da que me enseñaste a olvidarme de ti A olvidarme de ti ¡Síguele, síguele, 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 síguele! Comadita Ceci Anday, te quiero mucho, comare Chana Chama, Chocalitos, ya me abrí el corazón con cariño Cada día está mamacita mi comare, más rica que mi compadre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!